No le huya a nada, corra a ello. Y amo la parte de David y Goliat, ¿verdad? Donde dice que después de tener esta conversación con Goliat, y Goliat dice, te voy a matar, y David dice, no, yo te voy a matar a ti. Dice que David corrió rápido hacia la línea de batalla. Y amo eso, ¿verdad? A veces, si fija la mirada en el gigante mucho tiempo, a veces, si los mira a ellos mucho tiempo, se asustará tanto que no irá atrás de ellos. Muchas veces, solo hay que moverse. Si se mueve con 10, muévase por instinto. Tendrá que moverse por, y no es algo fácil, pero por instinto acá. Que haga lo que sabe que está bien hacer, pues, de no ser así, lo pensará demasiado. Y hay muchas personas aquí hoy que han hecho, no lo que Dios le ha dado la oportunidad de hacer, porque pensaron de eso demasiado. Pensó del sacrificio, que era mucho. Pensó que lo que otras personas dirían era demasiado. Usted pensó acerca del juicio, la crítica, y sí recibirá todo eso. Y más, si quiere trabajar para Dios. Pero vale la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!